Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a una nueva actualización de Pokémon Swarant Shield para GBA Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con un pedazo de like y me diéseis por aquí abajo al botón de suscribirse Y bueno pues en el día de ayer pues me preguntasteis por los comentarios que se había salido una nueva actualización de Pokémon Espada y Escudo para GBA Y bueno pues obviamente tenemos esa actualización ya que va a llegar el día 30 de septiembre la versión 10.1 Pero ya tenemos el trailer que ha proporcionado el creador y bueno pues obviamente vamos a ver ese trailer, lo vamos a analizar Y realmente vamos a ver todas esas mejoras que incluye la versión 10.1 Ya sabéis que actualmente está disponible la versión 10.0 en la que se incluye pues los dos DLCs que actualmente existen en la vida real Con, bueno en Pokémon Espada y Escudo para Nintendo Switch Pues básicamente es una réplica casi exacta pero con los gráficos de GBA Así que dicho esto empezamos a ver este trailer Vale pues aquí tenemos las novedades Empezamos por una especie, por el repartir experiencia Que se puede activar o desactivar así que eso es algo bastante interesante Así que bueno pues según el gusto que tengáis pues podemos activar o desactivar ese repartir experiencia Pues según el uso que queráis darle o no Así que esa novedad la veo bastante importante Porque realmente a mucha gente no le gusta utilizarlo Porque a lo mejor se bostea de más por así decirlo Pokémon ese es demasiado fuerte y como que no Después tenemos el acceder a la mochila directamente desde la bolsa Eso es algo también bastante top pues para elegir Pokémon y demás Entonces que incluyan el PC directamente desde la bolsa está súper bien Y sobre todo es algo que se incluye en Pokémon Espada y Escudo Después tenemos la nueva Heimlob Esta es una de las ciudades principales y se ha actualizado prácticamente por completo el diseño Y realmente mola mucho este diseño así como más eléctrico se podría decir Más radiante y más ciudad del futuro ahí con esa especie de gráficos Muy buenos por cierto y la verdad que está bastante bien También tenemos nuevas MTs para comprar Se han sido modificadas ya han sido añadidas nuevas MTs Entonces como podemos comprobar la mejora es bastante importante Después tenemos nuevas formas de conseguir Mega Piedras Ahí tenemos Mega Piedras pues para comprarlas Todos los Pokémon que tienen esa posibilidad de Mega Evolucionar Otra novedad muy importante y también se incluyen las fantásticas formas Alola Con los Pokémon más interesantes con esa forma regional de Alola Tenemos a Ninetales, tenemos a Sandriu, tenemos a Pokémon muy pero que muy interesantes Con esa forma Alola como podemos comprobar Aquí tenemos a Gravel en forma Alola que también adquiere un tipo muy interesante Ahí lo tenemos, ese tipo eléctrico Y nada pues también tenemos esa evolución a Raichu de Alola con ese tipo eléctrico psíquico Esa doble combinación que lo hace muchísimo más potente Con esa Down Storm Aquí también tenemos este tipo de piedra que es una piedra alba ¿no? Para evolucionar también a Executor y convertirlo en Executor de Alola Como podemos comprobar se han incluido muchísimas mejoras Que es algo sorprendente para que se llame versión 10.1 Todas esas mejoras que se están incluyendo Así que como podemos comprobar está todo súper bien Ahí tenemos a todos los Pokémon de Alola en el PC Y también tenemos una especie de batallas especiales Que bueno pues este tipo de batallas como podemos comprobar Suelen ser bastante interesantes Sobre todo pues para subir de nivel y jugar como en parte del post-gain Así que pues eso está muy pero que muy bien Ahí tenemos el siguiente combate Vamos a ver que Pokémon lleva este entrenador tan especial Obviamente no se han trabado a ver muy conocidos pero bueno Así que nada pues en diferentes ubicaciones Seguramente ocultas y secretas Tenemos este tipo de batallas especiales En esta versión 10.1 Un ojito el Toxic Trigga más que tiene que ser muy potente Y nada pues como podemos comprobar Tenemos un montonazo de batallas Y bueno tenemos hasta Maya por ahí Y nada pues como podéis comprobar llega el día 30 El día 30 cuando llega Y nada pues hay un evento especial Si lo descargas las primeras 24 horas Y es un Grow Wild Que no es ese Grow Wild ¿Cuál es? ¿Será Grow Wild de... Vale sí sí Nos dan incluso los Pokémon de la región de... De Issue Nos dan los Pokémon de la región de Issue Así que está muy bien Mirad nos dan a Winded Nos dan todos los Pokémon de la región de Issue Eh... Dan ese Grow Wild de Issue Eso sí que no me lo esperaba yo He hecho vale Eso sí que no me lo esperaba yo Que nos diesen ese tipo de Pokémon Ahora vamos a analizarlo así otra vez por encima Para... Para que lo veamos Porque realmente como he dicho Es bastante interesante Aquí tenemos el tema al repartir experiencia Que es el tema al repartir experiencia Como he dicho pues suele ser interesante A la hora pues de activarlo o desactivarlo Según que zonas Y también según te interese Pues para no subir demasiado el nivel Y eso pues está súper bien Pero la parte que más interesante Es el PC de la mochila Como podemos comprobar Tenemos el PC Boss Es un objeto clave Entonces se puede utilizar Y al utilizarlo Accedemos automáticamente Como si estuviésemos en un PC Esto se incluye también Como he dicho En Pokémon Espada y Escudo Y es algo muy bueno Porque puedes curar los Pokémon Los dejas Vuelves a entrar Los sacas Y la verdad es que se cura el Pokémon Sirve para muchísimas cosas El PC de esa manera Entonces sirve como método de curación También pues para elegir al Pokémon Que desees O si quieres farm a uno Puedes elegirlo Para evitar tiempo en curaciones Y demás Pues si alguien sabe Que son los Corby Nights Que se ven por la zona Son el Teletaxi Este El Taxi Volador Aquí tenemos este nuevo diseño De Nova Hellrop Que está súper bien La verdad Está súper bien Como he dicho Es muy moderno Y la verdad es que llama muchísimo La atención De aires de grandeza Aires de megaciudad Y aquí tenemos el tema De las MT Que para el estilo competitivo Está muy bien Y no son caras Están en un precio razonable Pues para que cada uno Pueda comprar La que quiere Y mejorar el equipo A su gusto Después las Megapiedras Que a la gente le gusta mucho El tema De las Mega Evoluciones Pues también tenemos Vamos a tener Mega Evoluciones Ya sabéis El día 30 Vamos a tener Formas Sissu Forma Lola Forma Galar Madre mía Que maravilla Está creando PGL No PGL.G Que maravilla De juego Nuevas mejoras Le está metiendo Que es una barbaridad Tenemos estas Formas A Lola Flipantes Chavales Flipantes Flipantes Esas Formas a Lola Que bien se ven Y que buenos Pokémon son Aquí vamos a tener Un equipo muy estructurado Pues eh Para pasar Este juego Y la verdad es que Con la Forma Sissu Si que no me lo esperaba yo Esa Forma Sissu No me las esperaba Para nada Pero para nada Para nada Y realmente Es una pasada Es una pasada Aquí tenemos A ese Raichu Que bueno Evoluciona mediante La Piedra Down Que no me acuerdo Que piedra Si es la Piedra Alba Creo que no Pero bueno Por la Piedra Down Evolucionan A los Pokémon De Forma Lola Es decir Esa Piedra sirve para ello Pero la Piedra Hielo Que servirá obviamente Para evolucionar A Bulbis Y al Sandriu O Salas No me acuerdo Como se llama ahora mismo Así que ahí lo tenemos También tenemos Todos los Pokémon De Alola Tenemos a Cubone Tenemos a Nintels Tenemos a Graveler Tenemos a Sandriu Tenemos a Executor La Raichu Y eso está muy bien Aquí tenemos Las Batallas Especiales Que las Batallas Especiales Es algo Que me ha llamado La atención Pero Algunos Si son Personajes conocidos Otros no Porque tenemos A Maya O Dawn Según Como cada uno La quiera llamar Según también En España Y Latinoamérica O incluso La Comunidad Inglesa Aquí como veis Pues tenemos Diferentes ubicaciones Esta opción Seguramente está En el DLC Esa ubicación Con la nieve El DLC De De la Corona De las Nieves Si no me recuerdo mal Y aquí tenemos Pokémon Combates muy interesantes Con niveles del 100 Entonces Competitivamente Hay que llevar un equipo Muy pero que muy bien Estructurado Porque aquí tenemos A Maya Pero Maya De la región Porque estos trajes Atuendo Son en la región De Ixio Así que está muy bien Así que el día 30 De septiembre Chavales Tendremos Este pedazo De juego Y nada Pues Lo más importante Para mí Es este punto Que es Que si Justamente al salir Lo consigues Vas a tener disponibles Como podemos comprobar Este tipo De nuevos Pokémon Te dan Un Growel De Ixio Bueno Si hablamos con este En esta ubicación Más o menos Si sabéis La región Bueno Este está en el norte Si sabéis la región Pues bueno La ubicación Más o menos Es sencillo de encontrarlos Nos dan a Vasculion Nos dan todos Los nuevos Pokémon Que han sacado Nos los van a dar Aquí nos van también A Gwinder Entonces está muy bien Nos ha molestado aquí esto Pero bueno Tenemos ahí a Growwile A Vasculion A Gwinder Y nos falta El Corvina EGS Bueno No me acuerdo Como se llamaba El que volaba No me acuerdo Ahora mismo El nombre Del pájaro volador Con forma Hissu Tenemos a Vasculion Y tenemos a Gwinder Me encanta Gwinder La verdad La evolución De Stunler Y nada Pues como podemos comprobar Está súper bien Y ya está Pues Esto es todo La verdad Es que está muy Pero que muy bien Todo ese tipo De mejoras Y novedades Que están incluyendo Y nada Pues espero que os haya gustado Ya sabéis recordar El día 30 Seguramente suba vídeo El día 30 de septiembre Se puede conseguir Actualmente no Porque hay gente Que me va a estar diciendo No puedo jugarlo Actualmente no El día 30 Lo tendréis ahí abajo Pero si queréis jugar La versión de .0 La tenéis abajo En la descripción Así que nada chavales Quiero ver esos likes Quiero ver esas suscripciones Y como siempre Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós